Concurso este mazo y a las 10 en la edición nocturna, los esperamos. Con Norberto Hernández, ¿cómo estás Norberto? Yo muy bien, feliz y contento. Todo el público aquí que está presente, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a toda la gente que vino hoy a este programa especial. Y también estuvo por acá por Dallas, Cristian Castro, y cantó, se subió a un taxi karaoke, bailó, de todo. Cristian Castro estuvo como nunca con nosotros, estuvimos cantando muchos éxitos que la gente ya conoce. Pero ¿para qué les digo más mejor? Que vean la historia. Vamos a verla. Estamos aquí en la ciudad de Dallas, Texas, pasando el reventón en el taxi karaoke que ustedes ya conocen. Ya tuvimos a Bronco y ahora miren, aquí tengo aquí a mi lado, Cristian Castro. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, pero ya me estoy mareando, ya estoy como que... ¿Cómo te la estás pasando, honestamente, en este taxi karaoke? Estoy un poco mareado, ya quisiera yo devolver. Y así Cristian Castro comenzó a cantar algo de Selena aquí en el taxi karaoke. Luego, se puso a bailar con unos movimientos fuera de serie. También nos cantó algo de su padrino, el príncipe de la canción, José José. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Vean lo que sucedió cuando Cristian cantaba Volver, Volver. Y volver, volver. Inesperadamente, se nos ponchó una llanta y luego nos tuvimos que salir del taxi. Cristian y yo pedimos un aventón y nadie nos levantó. Dios mío, pobre Cristian. Pobre Cristian Castro. Oye, estuvimos como casi una hora y media parados ahí con el señor del taxi que dio aquí. Él dijo unas cuantas palabritas por ahí, pero no, 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 la pasamos súper bien. Bueno, por lo menos se divirtieron, Norberto, muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante realmente. Y bueno, nosotros los invitamos para que sigan acá.